Puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo para vos solo. Todo esto que veníamos hablando, ¿no? Almacenera y psicóloga. Híbridos, somos todos. Nuevo Suzuki Swift Híbrido. 19.990 dólares. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. RETEM, la nueva fragancia de Jolie, solo por tiempo limitado. Señores, en los últimos dos días se registró una disminución en los casos de COVID-19. Esto lo informó el GACH, que en esta jornada se reunió por primera vez con la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, que funciona a nivel del Senado. Hicieron un informe absolutamente objetivo, un informe que muchas veces, como es natural, ante las preguntas se buscaba alguna respuesta que pudiera llevar agua para algún molino. Por suerte eso no se dio y los datos que hoy valen la pena resaltar son, seguimos en una situación complicada, a nivel 4, es una situación muy delicada. Tenemos que bajar 4 escalones para llegar a una situación casi, que podríamos decir, de normalidad. Pero lo positivo es que comienzan a haberse algunos resultados que están vinculados esencialmente a la reducción de la movilidad que se ha hecho hasta ahora. Y esos están vinculados a una incipiente disminución de contagios, una incipiente disminución de personas en gravedad y CTI. Y eventualmente también se va a comenzar a haber, esperemos, una disminución también de fallecimientos. Antes del final les comentamos que se realizará la cuarta edición de Marketers, el Congreso Internacional sobre Marketing, que ya es un clásico en nuestro país. Esta edición que será virtual, se centrará en el concepto del valor de transformar como un aporte a la situación económica que viven muchas empresas y emprendedores. El evento tendrá lugar durante todos los días jueves del próximo mes de mayo. Y vamos a llevarlo a cabo bajo cuatro grandes ejes temáticos, estrategia, innovación, comunicación y cultura. Porque creemos que son ejes temáticos que pueden ayudar a las personas a reactivar la economía y a reactivar sus empresas en estos momentos. Valor que transforma es de algún modo el eslogan de esta edición y tiene que ver con este concepto que tú manejas allí. Bueno, ¿qué se puede aportar a los sectores de la economía que hoy están pasando por un momento complejo? Todos los años tenemos un hilo conductor, un concepto que de alguna manera es el que conecta a todas las charlas. Este año es Valor que transforma porque nosotros apuntamos a que las empresas aporten valor. Y en estos momentos creemos que necesitamos más que nunca un shock de inspiración, de creatividad para las empresas y reactivar la economía. Entonces, estamos apuntando con este contenido a eso. Tenemos para eso un formato también innovador con 16 conferencias, dos talleres prácticos, que aparte las novedades que en los talleres van a poder intercambiar, hacer networking con otros asistentes y con los propios conferencistas. Los conferencistas son de internacionales de un montón de países. Van a poder hacer también un panel y una charla inspiracional con Borja Vilaseca. Que Borja Vilaseca seguramente todos hayan visto alguna vez algún videito en YouTube o algún contenido en las redes sociales porque es impresionante la cantidad de personas que lo siguen. Y de verdad va a ser un shock de inspiración para el cierre del Congreso. Maite, ¿las inscripciones ya están abiertas? Están abiertas en marketerceratan.com y lo que les quiero contar es que van a estar hasta el mismo día que empiece el evento. O sea, se pueden seguir inscribiendo porque aparte también una novedad es que pueden verlo en vivo o on demand. O sea, que pueden verlo cuando quieran. Si no ponen el horario del Congreso, lo van a tener disponible con acceso ilimitado. También una novedad es que va a ser solo en la tarde porque así sabemos que la gente necesita también enfocarse en sus trabajos en estos momentos más que nunca. Entonces no queremos sacar toda una jornada de trabajo. Entonces le vamos a dedicar en las tardes. Entonces se pueden inscribir hasta los mismos días del evento. Pero la novedad es que ahora actualmente tenemos precios bonificados hasta determinadas fechas. Por ejemplo, ahora por una semana vamos a tener 20% de descuento. Así que los invitamos a inscribirse cuanto antes. Vamos a repasar ahora tres informaciones destacadas de esta jornada. Comenzó en Montevideo la vacunación de personas con cirugías cardíacas financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. En la primera jornada se inocularon 500 personas de un grupo de 2.781 pacientes seleccionados por el fondo. En la semana se brindarán los detalles de cómo agendarse para los pacientes que viven en el interior del país. Los coordinadores del GACH se presentaron este martes vía ZUN ante la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia de COVID-19. El grupo informó a los legisladores sobre la evolución de la pandemia en Uruguay durante las últimas semanas y destacó una incipiente contención de los contagios. Argentina es el primer país de América Latina en producir la vacuna Sputnik V. El laboratorio argentino Richmond envió el primer lote a Rusia para realizar el control de calidad. Y vamos a conocer ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 168, del segundo al décimo 334, 531, 523, 511, 115, 884, 557, 183 y 031. Del undécimo al veigésimo 947, 073, 219, 984, 286, 436, 859, 924, 353 y 930. Por reiteración para la tómbola se sortearán los números 45, 57 y 63. Y antes del final veamos qué pasará con el tiempo en las próximas horas a nivel de todo el país. Esta noche el tiempo se presenta templado con el cielo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 16 grados. Mañana miércoles estará templado con el cielo nuboso con periodos de cubierto. La temperatura mínima anunciada es de 16 grados y la máxima de 26. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará templado con el cielo nublado y cubierto con precipitaciones y tormentas. En la zona norte estará templado el cielo nublado con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este del territorio nacional se presentará templado el cielo claro con periodos de nublado y algunas precipitaciones. Finalmente en la zona sur estará templado el cielo algo nublado con probables precipitaciones. Señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya viene a la programación de la red La Culpa es de Colón. Buen fin de jornada para todos, que pasen muy bien. Hasta mañana. Gracias. Gracias.